El otro día se hizo famoso un video mío en el YouTube y no por lo que estaba diciendo, sino porque el buscador de la pantalla iba a decir, caballo, pues esto es de la montaña, por la canción que se dice, caballo, pues esto es de la montaña, bueno, pues.